¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros, de los integrantes del Consejo al finalizar Héroes Inmortales y también al finalizar Tonalá? ¿Cómo fue ese recibimiento de tus compañeros? ¿Algún comentario? ¿Ayuda? Porque es lo que mencionabas, que no tenías esa retroalimentación antes y ahora, ¿cómo fue ese cambio? No, no había. Antes no había retroalimentación. Incluso tú lo sabes. A mí me tenía mucho que no luchaba en una lucha estrella, ¿no? Pero cuando luchabas en la lucha estrella terminabas y ya no había nadie, ya se habían ido. Entonces, yo decía, oye, ¿qué tal estuvo la lucha? ¿Quién sabe? Se fueron en la segunda caída. Entonces, aquí, sí, sí, verídico. Si no es verídico, aquí están las redes sociales para que me recriminen y digan, no es cierto lo que estás diciendo. Aquí terminé y mis compañeros, el abrazo cálido, lo hiciste muy bien, qué bueno que estás sacando el trabajo, porque al final de cuentas él puede decir mucho de mí, el fantasma esto, el fantasma lo otro, mi gran sorpresa. Los demás compañeros de la facción pueden decir, pero en realidad, por mucho que le hagas publicidad a alguien, adentro del cuadrilátero o exadrilátero, en este caso, es en donde tiene que demostrar, ahí nadie le va a ayudar. Ahí es donde solamente sus recursos lo van a sacar adelante. Y eso me gustó, que todos me felicitaron, me dijeron, nos gustó esto, esto no nos gustó, échale más ganas a la próxima en esto, porque, pues, ya tenía mucho tiempo que no subía en la esquina ruda, y eso no es igual que la esquina técnica. Necesitas modificar y moldear tus aptitudes para sacar las luchas. Es difícil sacar un juicio en dos luchas, pero, ¿te acomodas más como rudo o como técnico? Me acomodo mucho con mis compañeros. Creo que eso es pieza importante y fundamental para que tu trabajo luzca. El día de ayer, por ejemplo, compartí cuadrilátero con Chessman y Tejano Junior. Me gustó la conformación del equipo, nos conjugamos muy bien y eso a la postre trajo el triunfo ante una tercia nada sencilla, que era el hijo del perro guayo, nada más y nada menos, el cibernético y el cuerpo perro. Perro, slash, pellejo, slash, huango, pero bronceado, de Fénix. Para el cual, todo mi respeto. Ahorita vamos a platicar de tonalá. Primero recordarle a la gente que el 15 de noviembre nos presentamos en Querétaro, un evento grabado para televisión en el gimnasio José María Arteaga. Los boletos ya están a la venta en taquillas. Le recordamos el cartel completo, lo pueden consultar en luchalibrea.com y en nuestras redes sociales también lo hemos estado publicando y ustedes están presentes en este cartel. Así es. Entonces, está ahí la invitación. Vamos con comentarios de la gente y ahorita platicamos tanto de ese evento, platicamos de tonalá porque ayer pasaron infinidad de cosas, se jugó, se disputó el campeonato de los pesados de TNA y ustedes tuvieron una participación y la gente está preguntando por qué intervinieron, pero vamos a platicar de eso más adelante. Vamos con las preguntas de la gente en Ustream. Tejano pregunta Charlie RM, ¿a quién le daría su oportunidad por el megacampeonato? ¿Mesías, cibernético o el perro aguayo? Pues mira, a Mesías le quité el campeonato y ya tuvo la oportunidad de disputarlo en su casa en Puerto Rico y ya no lo quitó. Entonces igual, que se forme. Y pues bueno, el hijo del perro ahora con esas sorpresas de que le anda coqueteando al bando técnico y que creo que ya en vez de perro se va a volver perra, pues mejor, pues no sé, ¿no? Igual por ahí podría ser. Y la verdad es que el cibernético creo yo que viene saliendo de una derrota muy fuerte en triple manía y no creo que tenga las aptitudes para hacerme el campeón otra vez. Entonces yo creo que igual me inclino un poco por el hijo del perro. Estuvo hablando mucho también en Twitter cibernético, también si lo pueden seguir, arroba cibernético guión bajo a a a. Y estuvo lanzando un reto ya directo y también en la TweetCamp pasada también estuvo comentando que él no tenía prisa, pero que en algún momento que él deseaba que tú participas del megacampeonato, pero para ir sobre ti. Sí, sí lo vi. De hecho, dos, tres mensajes por parte del Twitter fueron directos hacia mí que pues él no lo ve perdido, sino que al final siempre regresará a su cintura, ¿no? La verdad es que pues me gustaría, me gustaría probar fuerzas con el cibernético, ¿cierto? Tú porque pues, mira, de hablar, yo puedo hablar y decir misa, pero las cosas se hacen arriba del cuadrilátero y no por nada, ya llevo tantas defensas del megacampeonato y no he podido caer, ¿no? Entonces, cibernético, esto va directamente para ti si es que lo estás viendo y si lo ves porque sé que eres un adicto al Twitter, nada más te digo que a mí no me mandes mensajitos, a mí dímelo cara a cara. ¿Quieres la oportunidad por el cinturón? Hazlo de una vez. Dos preguntas contestadas ahí para cibernético porque sí anda bien metido, más en las noches anda contando sus historias. Marco Arturo Bonilla, pregunta al mismo del megacampeonato, Marcos 1895, fantasma, qué bueno que te largaste del consejo, Tejano eres mejor en AAA que el consejo. Gracias. Jesús Calderón, integrarían a cibernético del consejo. Jamás. Never. Abel, ¿por qué eres tan tramposo, Tejano? No, no soy tramposo. Siguen con lo que sucedió el sábado. Una cosa es que por algo suceden y es parte de un destino y el destino fue que a lo mejor el hijo del tirante se estaba distraído, pero la prueba está en que aquí está el campeonato. Esto no es parte de una suerte ni de parte de... es las actitudes de cada quien y pues mi actitud fue mantener el campeonato. Benja MTZ, saludos para el hijo del fantasma, buen luchador y bien preparado. Bueno, la verdad es que para mí, mi respeto siempre, el público de Puebla es gente conocedora, es gente que sabe mucho de lucha libre y pues la prueba está en que esa noche dimos el todo para que salieran contentos. Tienen la oportunidad de ver de nueva cuenta la lucha por el megacampeonato este jueves a las 21 horas en Univision TDN, es la versión extendida de Eros Inmortales Parte 2 y viene lucha en relevos atómicos y está la lucha por el campeonato de parejas y también está la lucha por el megacampeonato. Entonces ahí tienen la oportunidad y a partir de mañana en luchalibra.com y en YouTube ya van a poder también ver el video completo para que desde su casa, desde su oficina, desde donde quieran, puedan ver Eros Inmortales Parte 2 sin ningún problema. Entonces no hay pretexto de es que vivo en Estados Unidos y no lo transmiten, allá ya lo van a poder ver. Nada más el detalle de que lo vean, si tienen dispositivo móvil, entren a la página luchalibra.com y en la sección de videos, ahí lo pueden checar para que no tengan problemas con el bloqueo que tiene YouTube. Y con los dispositivos móviles, entonces ahí está el recordatorio. Cibernético contra el Tejano por el megacampeonato, Roberto Carlos Bombo. Pues a lo mejor podría ser el próximo retador, ahorita no hay retador número uno, hay muchos formados, pero no hay retador número uno, entonces pues cibernético ya lo estás pidiendo, la gente lo está pidiendo, pues vamos a darle gusto a la gente. Bien, Naiva Falcesc, ¿alguna máscara o cabellera que te interese, hijo del fantasma? Sí, todas, todas las que se me presenten, la cabellera de cibernético, la cabellera del perro, la máscara de Fénix naturalmente, pero yo creo que si le quito la máscara se muere, entonces vamos poco a poco. Pero todo lo que se presente, títulos, venimos por todo, vengo por todo, yo creo que la facción se está fortaleciendo, me gustó el encuentro del título de parejas, creo que Tejano y un servidor seríamos grandes campeones, le daríamos lustre como le ha dado lustre a ese campeonato. En el de tríos me gustaría también para la facción, yo creo que debemos de llegar y tomar todo, porque así es como se consolida la supremacía de las facciones. Hay un gran espacio de oportunidad, yo opino para el consejo, es justamente este cinturón, el campeonato de parejas AAA que es el que les hace falta, ya tuvieron el campeonato de tercias, el megacampeonato, la copa Antonio Peña, a pesar de que te... No, no me la quitaron, no me la quitaron, yo la rechacé porque era un trofeo que a mí no me interesaba, pero de que yo fui el ganador, yo fui el ganador. Antes de Héroes Inmortales se reactivó el video de tu lucha justamente en la copa Antonio Peña y la gente lo volvió a ver y tuvo una gran cantidad de visitas, la verdad la gente estaba muy interesada en recordar todo lo que había sucedido también en Héroes Inmortales el año pasado. Vamos entonces con más preguntas, el motis, que es una pregunta, la pregunta más recurrente, ¿integrarían a algún otro luchador al consejo? Aquí dan como ejemplo a Terrible y a Volador, nuevos integrantes para el consejo. Pues mira, como siempre lo he dicho y para que vean que como muestra, no puedo quedar mal. En la tuerca pasada que estuviste con Saiko ya habías comentado algo de que había una gran sorpresa, ya lo habías anunciado. Exactamente. Y lo estás haciendo. Entonces puede ser que el consejo crezca, no sé hasta dónde, pero puede ser que siga creciendo, pero sí, sí va a haber más sorpresas y la gente debe estar al pendiente. A ver, de repente, por algunas situaciones se tardan un poco más los compañeros en tomar la decisión, pero de que si hay más invitados a la fiesta, hay más invitados a la fiesta. Creo que aquí el que nos puede también dar un poquito de más información al respecto es El Hijo del Fantasma. Sí. Esa toma de decisión de si me voy para Triple A, que es justamente la empresa rival. Y además es el infierno. Si allá es el paraíso, acá es el infierno, ¿no? ¿En serio? Si este es el infierno, yo quiero olvidar. Y viceversa, ¿no? Si aquí es el paraíso, allá es el infierno. O sea, hay una rivalidad bastante fuerte entre empresas y decirte, vas para allá, es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te atreviste? Pero, por ejemplo, Texas la vio mucho más difícil porque él se fue a lo desconocido. Él se fue a la aventura, a buscarle y triunfó. En mi caso, la decisión hubiera sido más sencilla porque ya el camino está allanado. Ya hay una facción, ya me decía, vente, ya, 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 vamos a triunfar. Y el problema es que se arraiga, uno, a los lugares en los cuales estás, ¿no? Y a veces, aunque te traten mal, tú tienes la esperanza de que la siguiente semana se va a componer y la siguiente semana se va a componer y en el siguiente aniversario te van a invitar y van pasando las funciones y no eres requerido. Ese es el momento en el que dices, tengo que irme, tengo que buscar. Y gracias a Dios que puso al tejano en mi camino y pude encontrar este nuevo camino porque si no, seguiría ahí mismo, estancado y yendo más para atrás. El público no le gustaba a donde me programaban. O sea, yo creo que todo el mundo estuvo a gusto con este cambio. Y obviamente mucha gente, pues no va a venir a verme de este lado, de este lado de las empresas, ¿no? Pero sí, muchos de mis aficionados se cambiaron al triple. Dijeron, ¿sabes? Que yo nada más iba a la arena a verte a ti, que es algo que te meten mucho en la cabeza, ¿no? Que, pues no eres estrella, la gente no va, pero en realidad mis máscaras eran de las más vendidas. La gente me aplaudía mucho, la gente me seguía mucho, incluso las porras rudas, las técnicas y las rudas. Entonces no era cierto eso. Mucha gente dejó de ir a las arenas del CMLL porque yo me salí. Y eso se nota, a pesar de que es una herramienta de medición un poco diferente, en redes sociales, la verdad, la interacción que tienes con la gente es muy fuerte. Hay luchadores o hay estrellas o hay marcas que tienen cuentas en Twitter y que pueden tener miles de seguidores y cuando hacen una pregunta o postean algo, pasan por completos desapercibidos. Pero al momento de que tú posteas algo, de que estás inclusive platicando o discutiendo con Fénix, como sucedió durante la madrugada de hoy, la gente te responde y la gente, aunque sea para apoyarte o para decirte por qué te fuiste, tienes esa conexión con la gente y eso es muy, muy importante. Se nota muchísimo en redes sociales. Sí, eso es algo de lo que siempre me agradecieron y me chulearon en todos lados, que tengo esa conexión con la gente. Ayer inclusive Tejano me decía que parecía Ringo Mendoza y le dije, ¿por qué? Yo soy el más guapo. No, es que ya súbete, ya súbete al camión, Manu, firmas y fotos. Pero a mí me gusta convivir con la gente. Confío en que la gente es la que nos hace y nos deshace, ¿no? Creo que la gente es la que llena las arenas, que compra tus máscaras, que se conecta para ver el TweetCam y si a alguien le debemos algo es al público. Yo creo que antes que todo somos seres humanos y debemos de reconocer en la gente nuestro mejor aliado y por eso es que del lado rudo, del lado técnico, es más, ni siquiera nos etiqueten como rudos. Nosotros somos luchadores, luchadores en mayúsculas de clase mundial. Entonces en la esquina roja o en la esquina azul da igual, vamos a demostrar y nos hemos ido ganando al público porque si te diste cuenta ayer, mucha gente nos apoyaba. Así como mucha gente nos recriminaba, mucha gente nos apoyaba. Y es que la gente sabe reconocer, la gente no es tonta, la gente sabe a lo que va. ¿Ya hay algún acercamiento con algún luchador para que venga AAA? Pues tanto ni Texas ni un servidor hemos perdido contacto con nuestras amistades. Inclusive ayer él se encontró con una de nuestras amistades del consejo en la función nuestra de AAA. Entonces hay mucho descontento allá en el otro lado de la esquina. O sea, cruzando la calle hay mucho descontento. Los muchachos sufren mucho, sus familias sufren mucho. Y no lo digo para que la gente tenga una respuesta empática hacia mí. No lo hago así, pero para que sepa la gente. Mis compañeros, muchos están sufriendo. Muchos cada semana padecen que no les alcanza el dinero para sus necesidades más básicas. Y eso es directamente culpa de la empresa que los contrata. Porque a lo mejor si ellos te dijeran, a ti ya no te quiero y a ti tampoco, a ti tampoco me quedo con mis consentidos. Pues a lo mejor tu dignidad se vería golpeada, pero vas y buscas otro trabajo. Pero sigues ahí esperanzado, esperanzado. Y nunca llega esa oportunidad y mientras, créeme, tu familia se ve afectada porque no puedes llevarlos de vacaciones, porque no puedes comprarlos, no puedes darles mejor calidad de vida. Y eso, eso créeme que es mucho más importante que la lealtad que te puedas tener hacia una empresa. Yo creo que la mejor lealtad que debes de tener es a tu familia. Perfecto. Es una de las preguntas que más realiza la gente. Si hay ya sorpresas, si ya tienen algún nombre o algo, o prefieren mantenerlo. Bueno, por ahí hay un par de nombres, pero lo vamos a mantener en secreto porque ya saben que del planto a la boca se cae la sopa. Entonces mejor lo mantenemos en un secreto, pero créanme que son sorpresas importantes dentro del consorcio. La vez pasada en la Twitter dijiste, viene una sorpresa, una sorpresa grande. Sí, porque ya estaba yo seguro de lo que venía. Pero en esta ocasión hay una gran probabilidad, pero todavía no está al 100% concretada. Entonces mejor esperamos callar y ya que esté seguro, daremos la noticia. Ok. El consejo tiene también un fanpage en Facebook. Es facebook.com diagonal el consejo. Sí, el consejo. Y ahí pueden seguir también todas las actualizaciones, se suben fotos y para que estén también al tanto de nuevos integrantes y de noticias y de lugares donde vayan a estar los integrantes de clase mundial. Vamos con más preguntas de la gente. Fantasma. Hijo de Fantasma, ¿qué luchador te gustaría ver de la otra empresa acá en AAA? ¿De la empresa de donde vengo? Sí. Uy, es que hay mucha calidad. Déjame decirte que así como hay luchadores buenos, hay excelentes. Y del bando rudo y del bando técnico. Yo creo que si yo dijera un nombre ahorita a lo mejor los daño, porque allá su mentalidad es muy retrógrada. Y si yo dijera ahorita el nombre de uno de mis compañeros, automáticamente pensarían que está en pláticas. Y eso demeritaría mucho su trabajo, porque así son ellos, te tachan. Te ponen los de la pluma, te tachan. Los de programación. Entonces, no quiero decir nombres, pero hay muchos luchadores. La verdad es que hay mucha calidad del otro lado de la calle. Desgraciadamente, no se decide. Ok, bien. Entonces, muy al pendiente de lo que tengan que anunciar los integrantes del consejo durante estos próximos eventos grabados para televisión. Y también, estamos ya a muy pocos meses de Guerra de Titanes. Se celebrará en Tepic, Nayarit. Más adelante les daremos la fecha. Sí, los pormenores. Los pormenores. Toda la información va a estar disponible en luchalibre.com. Porque, créanme, no por asunción, pero va a ser un evento histórico. Va a ser algo... Creo que yo tengo entendido que es un lugar que se va a estrenar y que se va a estrenar con Lucha Libre. Entonces, qué mejor que estrenarlo con un lleno y pues invitar a toda la gente. Porque ya no nada más se invita a la gente de la zona, ¿no? Sino ya nos hemos dado cuenta que la gente de AAA y los verdaderos aficionados de AAA viajan desde... Por ejemplo, en el evento de Tonalá había gente que yo he visto en León, he visto en Querétaro, he visto en Pachuca, en Monterrey. Este, lógicamente, de Guadalajara. Entonces, pues, creo yo que Tepic no está tan retirado, por ejemplo, de toda esa zona de Occidente. Como para que no dejen de acudir a ese evento magno. Y más que, te digo, que se va a estrenar en una arena que la verdad es que es de todo lujo. Claro. Y aparte es a punto de... Pueden pasar muchas cosas de aquí a esa fecha, pero de cumplir un año con el campeonato. Definitivamente, en diciembre, en diciembre se cumple un año del megacampeonato. Entonces, la verdad es que es importante que ahí a lo mejor me haga mi pastel. Y dos años de la llegada del consejo también a... Dos años, exactamente. Entonces, un motivo de celebración. Y estás también a unos cuantos días de romper la racha del megacampeón con más tiempo con el cinturón. Exactamente, más tiempo y con más defensas. Más defensas. Bueno, en donde más defensas ya lo superaste. Más defensas en tan corto tiempo, menos de un año. Son ocho defensas, sí. Por ahí, más o menos. Son ocho defensas. Pero bueno, entonces, ya la invitación está hecha. Vayan haciendo planes de Pygna y Arit. Guerra de Titanes. Siempre Guerra de Titanes. Todos los eventos magnos de AAA son espectaculares. Pero en particular, Guerra de Titanes siempre es el que marca la pauta junto a Triple Manía. Exacto. Son dos eventos definitivamente muy, muy importantes. Sí, pues es el cierre del año y es donde AAA echa la casa por la ventana, tirando ahí todos los piques más importantes del año. Y pues bueno, creo que este año el Consejo va por algo importante, ¿no? Perfecto. Pregunta Alejandro Ramírez. ¿Quiénes son los próximos integrantes del Consejo? Top Secret. Pero sí hay nuevos. Sí, yo soy yo. Tejano, ¿a quién te gustaría enfrentar para exponer tu megacampeonato? Antonio Hernández. Ya lo comentamos, Cair, que está echando muchas habladas de ese cibernético y bueno, el hijo del perro también podría ser buen. Pregunta por Silver Team. Tú, hay un contratiempo, no nos pudo acompañar, pero le enviamos un saludo. Tejas, tráete a tu brother, el terrible, y así el consejo sería invencible, Julio Jiménez. Que le tenías miedo a Psycho Clown. Sí, mira aquí. Tejano, ¿por qué el consejo y por qué siempre llevas el lazo, Nemesis Juárez? Larry. Larry es parte de mi indumentaria y vestimenta, puesto que mi padre así lo usaba. Y pues, es parte de los tejanos, entonces, por eso es que siempre lo cargamos, ¿no? Y lo del mote, del consejo, es porque queremos que la gente se dé cuenta del lugar donde veníamos, ¿no? Entonces, pero ahora, con todo esto que el consejo y los luchadores de clase mundial se ha hecho tan grande, me he dado cuenta, por ejemplo, algunas gentes en redes sociales, que ya, una cosa es el CMLL, y la verdad, la gente ya lo dividió, ya saben que es una cosa, ya saben que no es lo mismo, ¿no? Ya saben que si quieren hablar del consejo, están hablando del hijo del fantasma, están hablando de Silver King, de Máscaraño 2000, de Argos, y de un servidor. Pero, y si es el CMLL, pues ya sabemos que esos son los de la casa de enfrente. Pero, ¿por qué le invitamos a que changuito? Ah, es que el changuito, el changuito la verdad es que... Se nos cotiza. Es un chango muy ocupado, pero yo te andaba en el circo. Ay, esperemos pronta recuperación. Saluda, que changuito. Ana Sánchez, primera pregunta de Tejano, ¿qué pasó con Argos? ¿Todavía está en el consejo? Por supuesto, lo que pasa es que Argos, este, es un luchador que también tiene otras ocupaciones, a pesar de que es un luchador de tiempo completo y tiene otras ocupaciones, y de repente se le complica un poco acudir a algunos eventos o llegar a este tipo de entrevistas, pero siempre está contemplado dentro del consejo. Sí, es que la última vez que tuvimos una entrevista fueron con los Inferno Rockers, éramos muchísimos y se volvió una locura, entonces ya procuramos mejor tener... Hacerlo más compacto. Sí, hacerlo más compacto, máximo tres personas, como fue el caso de Saiko y Contigo, y ahorita también en esta, porque sí, el tener a mucha gente, de pronto era complicado a la gente luego entendernos, o también tratar de hacer las preguntas a varios es muy complicado, preferimos hacerlas así, ya tenemos oportunidad de platicar con Argos, ya tenemos oportunidad de platicar con Máscara, también ya estuvo Máscara aquí con nosotros en la Streetcam. Sí, por supuesto, y la verdad es que... Bueno, en esta ocasión nos tocó a nosotros venir aquí al Streetcam con mucho gusto, pero en otras ocasiones también igual llegará Máscara, Silver King y Argos con mucho gusto. Sí, los invitaremos muy pronto, estén al pendiente, ya tenemos... En el transcurso del día de mañana también les revelaremos los siguientes invitados de la Streetcam del próximo lunes, y para que estén ahí al pendiente, aquí preguntan... Daniela Júpiter, ¿han pensado en integrar a una mujer al consejo? Gracias. 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 Gracias.